Hola amigos, bienvenidos a otro video más, a su canal Reviewzone Y bueno, nuevamente les traigo otras piezas de estas, otros de Red 2 Robot Que ya les había hecho un unboxing, pero bueno, vamos a hacer otro Ya que como les digo, están súper súper baratos Ahí, bueno, yo las conseguí en Walmart, esas por aquellos que quieran buscar Pues ahí en el área de juguetes van a estar, la verdad es que están fantásticos Están muy muy buenos, ok, por aquí les voy a dejar lo que viene siendo pues el otro unboxing De las otras dos, este, digamos que cofres o loots, no sé cómo llamarle a este tipo de cosas Pero la verdad están bastante, bastante bien, ok, les recuerdo que trae un robot O sea, un robot tripulado, aquí está su piloto también Y aparte de eso trae slime, el slime está un poco pegajoso, así que tengan cuidado Y bueno, para este video vamos a necesitar nuestro cuchillo de los reviews Aquí está, y bueno, vamos a proceder así rápidamente Porque, pues esto es un poco tardado de abrir, son difíciles de abrir Y como siempre vamos a tratar de abrirlo de esta forma, o sea, sin dañar lo que viene siendo La cajita esta, que está muy muy chula Ok, vamos, o sea, es que en serio, no quiero dañarlo Está súper súper pegado, a ver qué nos sale Oh, creo que es amarilla, o qué estoy viendo aquí No, creo que es el otro empaque No es amarilla, es parte del otro empaque que trae Es que trae como dos, miren, se pueden ver aquí, son dos O sea, en serio, rompe Ok, a ver, ahí está Está saliendo un empaque gris Espero que no me salga repetido Dos mil años más tarde Vamos a abrirlo Esperemos que no nos salga repetido O sea, les digo, ojalá Ay, no, tengamos mala suerte que nos salga repetido Aquí está como siempre el empaque este O bueno, más bien, esta notita que nos dicen los personajes que nos pueden llegar Aquí la dañé un poco Pero bueno, ya tengo de estos, así que no me preocupa Ahorita vamos a checar qué es lo que nos va a llegar Si me deshago de la basura Porque ensucia lo que viene siendo la imagen Ok, vamos a abrirla como siempre en orden Aquí tiene unos números El 1 Vamos a abrirla por el 1 Órale Aquí tiene, ya de entrada, tiene más cositas Creo que los primeros nada más tenían uno Miren, ese es el pecho Oh, este, este Oh, qué guapo, eh A ver, vamos a armarlo Y ahorita lo checamos A ver qué tal, eh A ver qué es esto Ok, oh, no sé si sea un brazo Creo que es un brazo, ¿no? ¿Será el brazo? No, no, es parte de acá Bueno, supongo Este se ve más pro Más pro que los anteriores Aquí está la otra sierra Ok, perfecto A ver, vamos a tratar de armarlo A ver si va así Si no me estoy equivocando Déjenme limpio esto aquí Si vean cómo tenemos ahí de basura Pero eso no lo pueden ver Lleno de basura Ok, la segunda parte fuera Vamos a abrir Esto ¿Y esto qué es? Ah, son pies Son los pies A ver, ahí está Perfecto Está genial, la verdad Lo que les comentaba en el otro unboxing Que si no lo han visto aquí arriba Les voy a dejar Para que se vayan Y lo vean Que también es de estos robots Que, pues, la verdad Es algo fabuloso Porque ir a estar Bueno, estar abriendo así Pedazo por pedazo No sé Ver qué te estás encontrando Es genial Ok, aquí tenemos ¿Qué es esto? Una sierra No sé si sea uno de los brazos O esté mal A lo mejor este es el de arriba No sé Igual me estoy equivocando Y estas van acá arriba Y este acá Pero bueno, ahorita lo checamos Vamos a abrir la tercera parte Que sería esta acá Déjenme, voy quitando O sea, aquí ya nada más teníamos una En los otros unboxing Nos venía casi todo de este lado Pero Esto lo acomodamos diferente Miren, aquí está la otra sierrita Que yo creo A ver Ahí está Y luego Bueno, obviamente Lo bueno de esto Es que, por ejemplo Nos sale otro Y podemos hacer combinaciones O sea, podemos poner los brazos de otros O los pies de otros Y eso está genial Y bueno Aquí tenemos nuestro primer robot Vamos a buscar Ay, como siempre Al piloto Que está aquí escondido En un slime Color púrpura A ver Vamos a Vamos a quitar esto también De aquí Vuela La señora reviews Será la que tendrá que limpiar Este desastre Ni modo A ver Vamos a abrir Ok No sé Abre Slime Ábrete No me hagas quedar mal Vale En este review Ahí está Y vamos a batirnos un poco otra vez Es que en serio Esto Es demasiado pegajoso El slime que traen Voy a utilizar El cuchillo de la reviews A ver No veo Qué personaje Oh, miren Otro personaje Nuevo A ver A ver A ver A ver Este está como más líquido No está tan viscoso Se pasó de cocinada Miren Este está más líquido Creo que no No estuvo tan Tan acá O sea Está tirando Qué loco Es en serio Vamos a taparlo Está muy muy viscoso No sé si tenga por ahí Un papel o algo Déjenme limpio Está limpiado Este slime Salió un poco mal O sea Salió un poco defectuoso La verdad No sé qué le hubiera pasado Pero salió muy muy líquido No sé si a lo mejor Se pueda arreglar Pero bueno Al menos no me abatí Tanto esta vez Pero vean Aquí está Nuestro Nuestro Este Pues piloto Y vamos a comparar O sea Creo que A ver No sé cómo se llama este Hasta ahorita No nos ha salido repetido Ninguno Este debe ser A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Es este de mero abajo Creo Liftloff Creo que es este No estoy seguro Aunque viene Aquí viene otro color Miren No sé Igual y me estoy equivocando Pero bueno Supongo que si ha de ser ese No estoy seguro Seguro Ah no No mentira Es este de acá arriba Es Strusa Es este Nada más que cabería también color rojo Pero bueno Ok Perfecto O sea perfecto Ahorita esto nos está yendo totalmente bien Porque no tenemos ninguno repetido Ok Vamos a abrir el segundo Este cofrecito El segundo depósito Yo creo que es Es mejor decirle depósito No hay que perder tiempo Porque esto si es tardado en abrir Así que vamos a Ale Vamos a ver si nos sale un contenedor O un depósito diferente Un cofre Como le quieran llamar Un loot Diferente De otro color Porque ya me salieron grises O sea Ya tengo creo dos grises Y el otro que era uno verde Está en el otro unboxing Les recuerdo Que lo vean Ok Ábrete Ya está aquí abierto Y vamos a hacer otra vez El mismo procedimiento Voy a retirar esto de acá Vamos Que no ensucian tanto Aquí está nuestro amiguito Vamos a ponerlo acá Y vamos a abrir igual De lo que viene siendo La parte número One Número One One Como siempre vamos a abrir El torso Ay Aquí ya se me rompió A ver Rápidamente Ok Este es diferente Aunque me parece un poco similar A uno de los unboxing anterior Pero bueno Después vamos a checar Vamos a checar Que tal está Este Bueno Que tal O cual es más bien Bien Aquí viene No sé Este no sé Ahora no sé si sea un brazo Pero bueno Lo voy a poner acá Si está mal Luego lo voy a completar Ok Ay que bonito Ok Vamos a seguir Otra vez con la número dos Vamos a Vamos a abrirlo así Vamos a Abrirlos Ok Oh Que un bracito Que me salgo de acá De la basura Este Este supongo Que Ha de ser De lo que viene siendo El brazo Derecho Ok Ahí se viene Un pequeño corte No sé por qué Dejo de grabar La cámara Pero bueno Ya tenemos aquí Lo que viene siendo Esta parte El bracito Vamos a ver Que más hay aquí Oh Una piernita Ok Perfecto Vamos a colocarla Ya va tomando forma Nuestro pequeño robot Aquí está Aquí está otra pierna Ok Vamos a hacernos De la basura Perfecto Nomás nos faltan Un brazo Y creo que otra Otra parte ahí Vamos a tomar La siguiente parte Vamos a poner esto Por acá Y vamos a abrir Este otra vez Vamos a quitar basura Ok Este supongo Les digo que supongo Que tiene que ir por aquí No estoy seguro Y vamos a tomar Ok Aquí está Este otro Y Bueno Al parecer Este es el brazo Supongo ¿No? Supongo Está un poco diferente Pero bueno A ver Ahora sí Vamos a ir a la parte Más asquerosa No sé El slime que salió de acá Estaba muy líquido Estos dos los traía juntos No sé Si a lo mejor Los dejé en el Pues no sé O sea En el auto Oh mierda Lo destapé sin querer A ver Este creo que también está igual Yo creo que igual les pasó Que los dejé en el auto Y Se hizo una Se hizo como Líquido esto A ver Creo que es más asqueroso Líquido la verdad No lo puedo sacar Malita sea Creo que voy a tener que hacer Bueno Aquí Aquí vean Estamos dando a luz A otro piloto Ok Este está No está tan viscoso Como el primero Pero creo que sí les afectó Un poco el calor Ya que está Está haciendo un poco De calor aquí Pero bueno Déjenme limpio un poco Está limpito Ahora sí Dicen slime Bueno Le quedó un poco Pero bueno Aquí está Nuestros dos Este personaje Nuestros dos contendientes Y pues bueno Hasta aquí llega Lo que viene siendo Este review Recuerden Están en el canal De Zona Review O Review Song Como le quieran llamar Y bueno Muchas gracias Yo me despido Bye Mamarre 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 Cómo lo mueve Esa muchachota Metiéndole el desmueve Que se se bota Y yo posteaba aquí Con esa nota La mire y rebota 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 Cómo lo mueve Esa muchachita Metiéndole el desmueve Que se quita Y tiene el ritmo Que la dividita Ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita ¿Verdad?